Con 24 votos a favor, el Congreso del Estado decidió destituir de su cargo a la regidora con licencia de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández, e inhabilitarla 10 años sin ocupar cargos públicos. La funcionaria fue denunciada por un comerciante establecido, quien la acusó de que les pidió dinero a cambio de retirar a los ambulantes. Se propone sancionar a la denunciada ciudadana Elisa Ayón Hernández con la destitución del cargo de elección popular de regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como la inhabilitación para el ejercicio de los empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años, a partir del momento en que sea aprobada en definitiva por el Pleno de la Asamblea. Otro de los elementos que influyeron para la sanción en contra de la regidora del Partido Revolucionario Institucional fue el hecho de que no coincidían sus declaraciones patrimoniales con los bienes que tiene registrados. Se detectaron que existen falsedades en los datos proporcionados. En sus declaraciones se instruye a la Secretaría General para que remita copia certificada del expediente que nos ocupa a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que realice las investigaciones que correspondan y tome las determinaciones que en derecho procedan. Con imágenes de Carlos Mendoza, Meliana Noticias.